Música Por así no puedo ser sincera, son mis sueños de lo comienzo Mis pensamientos giran en mi mente, los sufrimientos le causarán Ahora mismo quisiera verte, sin llorar esa luz de luna La lucha linda no me deja hablarte, quiero saber que tengo a ser Un galeido escogió es mi corazón, luz de luna y hay amor Las brillas mil de la constelación, un terno abundo y del segundo Un galeido escogió, un galeido escogió, un galeido escogió Sé que el milagro es el amor, es el milagro del amor Música